... Ahí está, esta es la realidad que le estamos mostrando. La realidad, una, al lado izquierdo, Montero, la carceleta y al lado derecho, la forma en la que viven los reos acá en el penal de Palma Zola. La mayoría de ellos tienen, y bueno, pues lo que de repente usted fuera en libertad trabajando de sol a sol, como decimos, no puede conseguir y tener los lujos que se dan algunos reclusos en el penal de Palma Zola. Ahí podemos observar. Estos son los lujos y este es el contraste de lo que se vive en el tema carcelario. Una realidad que no podemos tapar el sol con un dedo, una realidad que es latente y que se la puede ver todos los días, pero lamentablemente para nuestras autoridades no la ven. Nadie ve esto, lamentablemente. Nuestras autoridades hacen caso omiso a todo lo que se denuncia. Nuestras autoridades no escuchan. Nuestras autoridades no les da la gana de ver y atender el tema carcelario. Esa es la realidad. Esas son las dos realidades que le estamos mostrando. Montero, por un lado, con 400 privados de libertad en un espacio bastante reducido que incluso para dormir colocan hamacas encima de otros. Las enfermedades dermatológicas están a flor de piel. Hay mucha gente que seguramente está con problemas dermatológicos, problemas de resfrío por el mismo clima y otros. Mientras tanto, en el penal de Palma Sola, en el sector del régimen abierto, esta es la vida que se dan algunos internos. Y por si fuera poco, sube la fotografía a las redes sociales para que la gente vea cuál es la forma en la que ellos viven. Rago por doquier, alcohol por doquier, fiesta por doquier, churraqueada por doquier, en fin. Mientras que en el otro lado usted no se puede dar la vuelta porque se topa con el compañero. Esas son las dos realidades que nosotros se las mostramos para que usted tenga una idea de lo que es el sistema carcelario en nuestra ciudad. No le estamos mostrando del país, le estamos mostrando de Santa Cruz. Esa es la realidad y por eso es que se la mostramos.